Este día sábado hay una nueva campaña de castración gratuita de perros y gatos, voluntarios San Roque. Vamos a hablar con Sonia, que es una de las integrantes de los voluntarios. Sonia, nueva campaña de castración este próximo día sábado. ¿Ha sido un año bueno en cuanto a la cantidad de castraciones para el grupo voluntariado junto a la municipalidad? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Ahora, sí, se castra. Nosotros castramos, hacemos las campañas. El tema es que por ahí la gente no lleva sus animales a castrar, todos los que tiene. Entonces, seguimos teniendo la misma problemática del animal abandonado. No solamente en la calle, sino en los caminos rurales, en las rutas, y además, aparte de los que nos dejan de afuera, ¿no es cierto? Tenemos los propios y los adoptados de afuera. Nos superan en número, generan un problema en la ciudad con la gente que se moviliza en bicicleta o en moto. Incluso hay algunos animales que se acercan a los autos y rompen las llantas. O sea, tenemos ese problema con los animales abandonados. Aparte de los animales que tienen dueño y que, por ejemplo, las chicas que barran la calle siempre las siguen los perros. Y esos perros dan todas las vueltas, son como 5, 6, 7 perros. Y no sabemos si son de ellas o no son de ellas. Ellas por ahí aducen de que las siguen. Y puede ser que sea así. Yo no tengo pruebas para decir que son de ellas, ¿no? Pero son animales que andan en la calle y que corren a los autos. El otro día hubo un problema con un vecino cercano a mi casa porque le rompieron las llantas del auto. O sea, el animal es una víctima del maltrato de las personas. Y en definitiva lo que hace es sobrevivir. Nosotros lo obligamos a eso. Si lo tuviéramos bien como corresponde, como debería ser, diferente sería la cuestión. Pero bueno, seguimos insistiendo con las campañas de castración que gracias a Dios la municipalidad es en parte su obligación porque es una ley. La municipalidad cumple al pie de la letra con eso. Y le pedimos a la gente que, por favor, que tome conciencia de que no deje más animales a punto de parición. Porque cada galgo tiene entre 7 y 10 cachorros. Entonces, ¿quién puede sostener una familia canina de ese número? Es imposible. Entonces, lo que tratamos es, por favor, de que castren. Esto forma parte de la educación, como lo hemos hablado en otras ocasiones. Muchas veces. Vos viste que los deberes ciudadanos son muchos. Yo siempre digo que yo no necesito un vigilante para que me controle y me diga qué debo hacer bien y qué no debo hacer. Eso es la educación. Porque cuando uno habla de educación, por ahí la gente piensa que yo fui hasta segundo grado, entonces quiere decir que no sé convivir. No, no es eso. La educación es la que uno trae desde el comienzo de su vida, que es el orden, el respeto, la buena convivencia con los vecinos. Porque un animal abandonado, tirado a la calle, que se enferma, muerde, ataca. Es un animal que es un peligro para la sociedad, pero el animal no tiene la culpa. O sea, la culpa es la responsabilidad del adulto, de la persona, del ser humano. ¿Se siguen tirando animales? Siempre se hablaba de que venía gente de otras localidades, porque sabía que acá había un voluntariado, que trataban de que los animales sean adoptados o castrados. ¿Sigo ocurriendo? Sí, no deja de ocurrir eso. Lamentablemente, los que abandonan de afuera no los podemos ver. Acá hay cámaras en la ciudad y a veces si alguien comete una infidencia de ese tipo, bueno, ahí vamos a tener pruebas. Porque la gente tiene que saber que hay una ley nacional que es contra el maltrato animal y tenemos ordenanzas que obligan a que los animales estén en el ámbito de su vivienda. Si tienen dueño, en su casa no pueden embalar por la calle. Vemos en la calle animales enfermos. ¿Vos sabés, Mario, que todo eso a los voluntarios les cuesta? Tiempo, trabajo, esfuerzo y dinero. Y dinero, exactamente. Y dinero, porque te digo que muchas veces lo que tenemos, lo que logramos recolectar o lo que nos donan, no alcanza. No alcanza. O sea, si la gente no toma conciencia de que tiene que castrar, vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos. Sonia, yo sé que días atrás estaban las chicas y los varones recorriendo las calles de la ciudad para una nueva campaña de vacunación antirrábica, algo también que era muy, pero muy importante. Sí, sí, fíjate que los voluntarios estuvieron pegaditos a los veterinarios trabajando a don Orem, que eso por ahí la gente no lo valora. Y lo más lamentable que nos puede pasar es eso, que no tengamos el reconocimiento que se merece esa gente que está poniendo todo, una parte de su vida. Incluso hasta problemas familiares por ese trabajo. Y que es un trabajo a don Orem. Sí, se hizo la campaña porque apareció un murciélago con... En la zona del Salón Federacional. Exacto. Bueno, a raíz de eso se hizo una vacunación. Creo que tenía que abarcar lo mínimo, 200 metros, ¿no? Del lugar donde se encontró los cuadros. Exacto. Pero bueno, está bueno que se hayan tomado las medidas, que se haya hecho todo rápido y ágil gracias al trabajo de los voluntarios, que fue muy importante, muy importante. Sonia, sigue la campaña de socios, de personas que se adhieren pagando una cuota, hay gente que cobra porque a veces la gente puede colaborar, pero que vaya a un lugar a pagar y te dicen, por favor, que pasen por mi domicilio o mi negocio a cobrarme. Bueno, eso es lo que todavía nos falta. A nosotros nos falta mucha colaboración, no tanto solamente de la gente, sino en general de las autoridades. Necesitamos apoyo, no tenemos una autorización legal como para tomar cartas, exacto, como para tomar cartas en el asunto si hay que hacer una denuncia o si hay que presentar una cuestión delante de algún juez o algo, no tenemos autoridad para eso. Estamos un poquito solos en eso. Y vos sabés, Mario, que el tema del trabajo del voluntariado es tan intenso y tan permanente y continuo, porque los animales no solamente los recogés y los metés en un lugar, sino que les tenés que dar de comer, tenés que controlar que tengan agua, que tengan sus caniles en condiciones, tiene que haber gente que limpie los caniles. O sea, es un trabajo ímprobo el que están haciendo los chicos. Y eso es lo que por ahí nos duele un poco a todos, el mirar para atrás y para los costados y encontrarnos muy solos. Eso hace que no podamos organizarnos plenamente, como vos decís, para una campaña de socios, porque eso implica tener un cobrador, alguien que salga a la calle. Imagínate que ya demasiado hacen los chicos, no vamos a encontrar fácilmente a alguien que gratis quiera hacer esa tarea. Después, por ahí, el tema del socio, no todo el mundo quiere eso. Por ahí, las campañas que hacemos de rifas o venta de fideos o pizzas. ¿Querían mayor aceptación? Sí, la gente lo acepta mejor, mucho mejor. Sonia, la próxima, la idea sería poder mostrar a lo mejor también esos cachorros que están, como se dicen, en tránsito a ser adoptados. Remarcamos entonces esta campaña mensual, siempre es el último sábado de cada mes. Sí, siempre es el último sábado de cada mes. Lo que no podemos dar siempre con anticipación es el horario, porque eso lo determina el veterinario que viene a castrar. Creo que te comenté que los últimos cachorritos que tiraron, que abandonaron, no pueden comer solos. Y lo dijiste fuera de cámara. Bueno, no pueden comer solos. Entonces, ahora el problema está, ¿quién se hace cargo en tránsito, para tenerlos en tránsito, hasta que tengan 15, 20 días? Porque necesitan control, necesitan comer cada 3 o 4 horas, como un bebé. Son bebés. Son bebés. Y el alimento nosotros lo proveemos, pero necesitamos gente que los tenga en tránsito. Tenerlo en tránsito quiere decir hacerse cargo por un tiempo de la comida y del cuidado del animal, pero eso no indica que tenga que quedarse con el animal en su casa, obviamente. Aparte que ya hay bastante, las chicas tienen en su casa parvovirus, o sea que no pueden por ahí llevar cachorros porque se mueren. Totalmente. Se contaminan con el parvovirus y se mueren. O sea que estamos buscando gente que quiera hacerse cargo de estos cachorritos que aparecieron, como aparecen en tantos lugares y tantas veces. ¿Recordamos la hora del sábado, Sonia? Mirá, el sábado la castración es a las 11 de la mañana. Por lo menos eso es lo último que yo... Orden de llegada como siempre. Sí, sí. Y después que tengan en cuenta las 12 horas de ayuno, los gatitos en una bolsa de red y dentro de una caja para evitarles del estrés, los perros también con las 12 horas de ayuno y su correspondiente correa y la traílla para mantenerlos en su lugar. Y se reciben donaciones. Obviamente. Eso es lo más importante. Y ojalá que la gente colabore, la gente. Te digo, Mario, que cuando hicieron la campaña antirrábica, las chicas recolectaron bastante dinero porque la gente se presta para eso. Ayuda. No todo está tan mal, ni todo está tan perdido. Yo lo que quisiera que cada persona que tiene un animal se pregunte qué clase de persona quiero ser respecto de esta mascota de la que me responsabilizo. Porque se trata de eso la educación. Preguntarse qué clase de persona soy o quiero llegar a ser. Si yo quiero ser una buena persona, y bueno, tengo que empezar por respetar la vida. La vida de un animal. Pero convengamos que hay gente que no respeta ni siquiera la vida humana. Entonces, estamos viviendo en situaciones que por ahí son contradictorias, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos. Gracias. Gracias. Gracias.